Soy Sebastián Fernández Herri, soy profesor de Ayacucho, soy profesor en composición musical y dirijo el ensamble, taller de ensamble musical aquí en la Escuela de Arte. Se ha armado un grupo muy lindo, con una variedad etaria importante. Tenemos chicos de 18 años hasta señoras bastante, muchos mayores. Y la verdad que se ha hecho una combinación muy linda y la verdad que me enriquece y me alegra porque todos los jueves es una alegría estar participando de los ensayos. Y la principal intención es, más allá de la cuestión musical, pasar un lindo momento y poderle brindar a la ciudad de Maipú una alternativa cultural. Tenemos ya un grupo bastante armado, lo que pasa que como todo, bueno, después, como ya el proyecto va funcionando y ya va andando, ya hay repertorio que tenemos armado y la cuestión es por ahí tener un poquito de paciencia para ir sumándose al grupo. Pero las puertas siempre están abiertas, nosotros recibimos a todo aquel que quiera venir a cantar, no hay ningún inconveniente. Y también los invitamos a la comunidad que nos vayan a ver, que aprovechen las oportunidades en las que estamos porque creo que el ensamble ha logrado afianzarse y brinda un lindo espectáculo. Generalmente lo hacemos ahí en el Salón Cultural de la Leopoldo Mario Chal, ahí. Generalmente estamos en esa sala actuando. Y a veces hemos actuado ya en proyectos también más grandes, como fue Cantilo Coro y Cuerdas, que lo hicimos en el Salón del Teatro Italiano. Es italiano, perdón, Teatro Italiano. Yo he tocado con Miguel hace tiempo, de hecho, las primeras veces, alguna vez llegamos a tocar acá en Maipú, en el Club Social, tocamos con Miguel. Y a partir de ahí quedó una linda amistad y en su momento yo le propuse el proyecto este de hacer con temas de él, hacer arreglos para cuarteto de cuerdas y coro y solista, sobre temas de él. Y bueno, esa primera experiencia se dio hace tiempo en Ayacucho y bueno, la pudimos trasladar acá también con la participación de la Cantoría Juvenil. Y fue una experiencia muy rica. De hecho, Miguel me pidió, y estamos en ese trabajo, me pidió que le mandara algunos temas para colgar en su página web, en su página oficial. Así que estamos editando La Junga Tropical, que fue el último tema, lo estamos editando y se lo voy a mandar para que él lo pueda colgar en su página. Quedó muy contento y yo creo que fue un muy buen producto, hecho con gente de Maipú, y en el marco de un ciclo tan prestigioso como es Maipú, un concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!